Everybody knows that I'm breaking down Everybody knows I ain't faking now Everybody knows my heart's vacant now Yeah she hates me now I'm in mistakes but now I don't ever wanna be alone I don't really ever feel at home On my own, in the zone That's the only way I know Feeling low About to blow back up How I won't ever let the doubt Gente como estan? Bienvenidos a un nuevo video Esta ocasión nos vemos con este increíble Ford Mustang 5.0 Aquí de mi amigo Juan Carlos, bienvenido al canal bro Gracias bro, apoyarnos por tu proyecto No, gracias a ti, gracias a ti por la invitación Ya saben gente, no olvides suscribiros con el contenido Y pues gente ya nos encontramos aquí con mi pana Juan Carlos Que nos va a comentar más a detalle de este increíble Mustang 5.0 Hola como estan? Bueno este es un GT500 Cobra Shelby Tiene un motor 5.0 V8 Ya, si es un motor super fuerte gente El, se podría decir, el mejor de la gama de los Mustangs Este de acuerdo al caballaje que tiene Tiene más o menos unos 350 a 400 caballos de fuerza Claro, si es bastante, bastante caballaje para el auto Lo que si, la relación peso potencia del auto Ahí se complementa un poco, si es un poquito pesado el auto también Si, si, es un auto pesado por el mismo hecho que el motor es fuerte Tiene que ser pesado para pegarse al piso Este auto tiene control de tracción Ya, o sea ya es un carro que tiene cierta tecnología moderna Pero lo bueno es que tu puedes apagar el control de tracción Para poder divertirte un poquito, no? Exactamente, entonces un control de tracción te limita mucho Pero si te da para una curva seguridad Pero si tu quieres hacer trompos o quieres correr con el carro para que salga quemando llantas Se puede hacer, se puede apagar He corrido cuartos de milla, no? Y llegar a 270, 280 kilómetros por hora es una experiencia increíble Los llega sin problemas Si llega sin problemas, pero en realidad la adrenalina si llega un momento en que si te da Si, 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 hasta ahí no más Y sientes medio miedo de como vas a frenar Claro, claro, después hay que tener también unos muy buenos frenos Para poder frenar semejante caballo, no gente? Ahorita está con todo original O sea todo original Lo que tiene es un kit Shelby Que hace que la caja funcione un poco más Tenga mayor cantidad de cambios Y un kit Shelby estético que tiene Y algo pequeño en el motor Pero no tiene cambios gigantes Ah ya, pero si que me han tenido su estilo, su esencia original Tiene la esencia original Si le quiero hacer algunas cosas, pero ya que haya más plata Algún plan que tengas a futuro de hacerle el auto? Lo que quería hacer es ver el tema de header y escapes Y tal vez un super cargador Tal vez ponerle un super cargador pequeño Para luego ir a lo más grande Lo bueno es que estos autos gente Avanzan, soportan ese tipo de modificaciones Incluso más Hay gente que los llega a más de mil caballos de fuerza Sin ningún problema Si, es una muy buena idea modificarlo Empezando por un super cargador Que daría súper bien Y el sonido que emiten los super cargadores Es algo totalmente increíble Más o menos unos 7 años yo le tengo al auto No le compré nuevo, pero le tengo unos 7 años Ya, pero la experiencia Verlo por la calle andando Es algo súper chévere gente Verlo con otros autos también así Es súper, 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 súper increíble Eso gente, vamos a dar paso a otra parte Vamos a ir a probar el auto Vamos a ver cómo se desempeña un poquito Lamentablemente por cuestiones del clima No hay cómo darle a fondo Pero, si se puede darle ahí un taquito de ojos Ya saben, no olviden suscribirse y compartir Para seguir este tipo de contenido increíble Y pues gente Nos encontramos en este momento Probándole al increíble Ford Mustang Acá de nuestro amigo Pues la verdad se le siente muy, muy, muy cómodo Está una conducción súper chévere La del auto, ¿para qué? Es un auto que da bastantes comunidades Para el año que es, ¿no? Incluso comodidades que un auto de la actualidad Ya no las brinda, ¿no? Se siente la potencia nomás ya del 5.0 De este Mustang Se le siente nomás ya así Desde el primer acelerón ¡Gracias!